La rebaja se acusa en la crisis también en Segovia. En una campaña que ha comenzado antes de tiempo, los clientes ven en los escaparates descuentos de hasta el 70%. Zoquejo.com ha salido a la calle para preguntarles cómo están viviendo esta rebaja. Pues bueno, creo que hay más cosas de rebajas que otros años, se ve menos gente también. Bueno, pues yo la verdad es que veo que está todo como más paradito, se nota un poco la crisis, la crisis, pero vamos, con todo y con eso hemos salido, hemos salido, salimos. Bien, se andó bastante bien, la verdad estoy contenta. Ahora sigo, ahora sigo, acabo de empezar. No sé, porque ahora por la mañana como había poca gente y eso se compraba mucho mejor, porque cuando hay mucha gente yo me hago bien o no vengo. Sí, sí que veo menos gente en las tiendas. Había ofertas antes, no de todas las prendas, pero de muchas cosas ya había ofertas antes de las rebajas y ahora ya están con cosas al 50%. Por su parte, los comerciantes también nos han contado su campaña detrás del mostrador. Pues hombre, sí que se nota que hay movimiento porque según está la cosa la gente estaba un poco esperando. También hoy es mucho día de cambio, de cambio de prendas de reyes y tal y bueno, pues vamos, sí, bien, bien. Hoy, hoy he tenido promoción, sí que he tenido una promoción en diciembre, pero las rebajas, rebajas hoy.